Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Javi Granero, Pesca y Naturaleza, a un nuevo vídeo. Bueno, hoy os voy a enseñar los señuelos que preferentemente dan mejor resultado en el otoño para pescar el black bath. Entonces vamos a empezar, sobre todo la primera mitad del otoño, con los señuelos de superficie. En la primera mitad del otoño, cuando las aguas todavía no se han enfriado mucho, los señuelos de superficie nos darán muy buen resultado, sobre todo a primera hora de la mañana. Podemos utilizar paseantes, como este tipo, por ejemplo, un zonajero. Podemos utilizar señuelos de hélices. Aquí en este caso, ahora después, al final del vídeo, os lo enseñaré mejor en fotografía. ¿Veis? Señuelos de hélice. ¿Veis? Wopper Popper, que lo habréis visto también en muchos vídeos míos de pesca. Estos señalos, en la primera mitad del otoño, darán muy buenos resultados durante casi todo el día, sobre todo a primera hora de la mañana. Luego, tenemos un señuelo que tampoco nos debe de faltar, que es el Cranbite. ¿Veis? Pondremos Cranbite, sobre todo colores naturales. Este que tenemos aquí, en color chat 3, en verde fluorescente, que lo utilizaremos a última hora en escasez de luz. O en aguas que estén oscuras, o aguas que estén turbias. El Cranbite es uno de los señuelos 10 para pescar el Black Bass en otoño. Luego, tenemos la Cranbite, que es el que más suele utilizar, porque da muy buen resultado. Sobre todo en otoño, en otoño es mortífero, el Cranbite. Podemos utilizarlo, este, con palas en color plata o color oro, como en este caso. Los colores irán dependiendo del gusto de cada cual, o del gusto del Black Bass. Tenemos las palas de tipo olivo, ¿veis? De hoja de olivo. Tenemos una Spinner Bike, que va alastrada con un vinilo de trailer. ¿Veis? Esto también da muy buen resultado. Estas palas son de color plata, ¿vale? Y las que os he enseñado antes son de color dorado. Ponerle un trailer a la Spinner Bike provocará también que no entre algún lucio. ¿Vale? Estas, durante todo el año, durante todo el año funcionarán bien. Pero sobre todo en otoño. Funcionarán bien todo el otoño. Durante todo el otoño irán bien. Luego tenemos otra Spinner Bike. Con la hoja redonda, o la pala redonda, tipo colorado. ¿Veis? Esta pala ya no es de hoja de olivo. Es redondita, tipo colorado. ¿Vale? Una Spinner Bike. Hay de diferentes pesos, de diferentes tamaños. Vamos a pasar a los Yerbikes. Los Yerbikes rígidos nos irán perfectamente bien para esta época del año. ¿Veis? Aquí tenemos un Rapala, de la marca Rapala. De unos 11 centímetros, aproximadamente 11 o 12 centímetros. Luego tenemos otro pez de otra marca, con un babero un poquito más largo, que nos alcanzará más profundidad. Este lleva una librería de trucha. Estos Yerbikes empezaremos a utilizarlos en el primer tramo de otoño. Si queremos, suspendidos. Para que nos alcancen una profundidad que no sea muy amplia. Y conforme vaya avanzando el otoño, iremos poniendo Yerbikes con las palas bastante más largas, para que nos alcance más profundidad. Ya que el Blasbach, conforme vaya pasando el otoño, se vayan enfriando las aguas, el día se va cortando también. Y se va a ir buscando a los peces pasto. En este caso, en la mayoría de los casos, serán alburnos. Banco de alburnos. Y los buscarán a más profundidad. Entonces tendremos que ir ahondando, conforme vaya pasando el otoño, buscando aguas más profundas. Esto en cuanto a Yerbikes, podemos encontrarlo en las tiendas especializadas de pesca, en varios tamaños, en varios colores. Y luego tenemos los cebos de vinilo. Estos vinilos los utilizaremos al estilo Texas, con un plomo de tipo bala. Sobre todo los cangrejos. ¿Veis? Utilizaremos cangrejos de trailer en los Yig. Los Yig. Señalos imprescindibles para el invierno y para finales de otoño. Para pescar a fondo. Tenemos Yig con anti-enganches. Como podéis ver, nos dará peces grandes. Nos dará buenos ejemplares. Siempre con un trailer puesto. Ahora ya en otoño no necesitamos que el vinilo, que el trailer de vinilo tenga mucha movilidad. Nos basta con que el señuelo sea compacto. ¿Vale? Y atraiga la atención del pez, moviéndolo por el fondo muy despacio. Ahora, en esta época del año, todos los señuelos tienen que moverse ralentizados. Conforme avancemos hacia el frío, muchísimo más despacio, porque el bla 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 se vuelve más inactivo, porque al ser un pez de sangre fría, no se autorregula y entonces tiene que ir buscando zonas más placenteras para él. Entonces buscará zona de piedra, donde los días soleados, el calor que recibe la piedra, la roca, lo irradiarán dentro del agua y entonces esas zonas ganarán unos pocos grados y entonces encontraremos por ahí a los peces pacto y a los bla bla bla. Y luego también podemos utilizar lo que son lombrices tipo senco. Pondremos plomo tipo bala el más pequeñito que haya, porque los plomos los encontraremos de varios tamaños y de varios pesos. Entonces, para que el señuelo caiga más lentamente al lanzarlo, profundice más despacio, necesitaremos un plomo más pequeño. Podemos utilizar el estilo Texas, manejando siempre a pequeños tirones, pequeños saltos por el suelo con paradas. Entonces utilizaremos cualquier lombril, como estas dos que os estoy enseñando, o aquí por ejemplo, que tenemos otro color, más claro, en verde. ¿Veis? Las podremos utilizar hasta incluso si ponemos una línea más fina para llegar más lejos, porque al estar los peces más distanciados de la orilla, necesitaremos un sedal, un fluorocarbon, o el que a nosotros no nos guste, algo más fino. Yo suelo utilizar para pescar en verano y en la zona en que el bar va a estar activo, unas líneas de 0.28, 0.30, pero en este tiempo suelo poner un 0.25 como máximo. ¿Por qué? Porque al utilizar los vinilos sin plomos, para que la caída sea más natural y sea más lenta, y el black bass pueda tomarlo mejor, entonces necesitamos, para llegar más lejos, al no tener peso, una línea más fina. ¿Vale? Entonces lo que perdemos en gramaje de plomeado lo ganamos en que tenemos una línea mucho más delgada. Bueno, esto es a bote pronto los señalos que más beneficios nos darán en otoño. No olvidéis que en esta época del año el black bass se ralentiza su metabolismo al enfriarse el agua y comerá más despacio. Solamente se moverá para atacar señalos que le pasen muy cerca o que tenga o que él vea que merece la pena el esfuerzo que tiene que hacer para cogerlo, que le merece la pena para comer. ¿Vale? Pues nada, si tenéis alguna duda en los comentarios me lo podéis preguntar y yo la responderé con mucho gusto. En el próximo vídeo trataremos los señalos más eficaces para pescar al black bass en invierno. Veremos qué técnicas usar, cómo usarla y a dónde podremos buscar los peces. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, si es así, dadle a like, suscribiros al canal, activar la campanita para que YouTube os muestra las notificaciones, por supuesto, compartirlo con otras personas que les guste la pesca. Y nada, nos vemos. Muchas gracias por estar ahí para enseñaros todas estas cosillas que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo con muchas salidas de pesca. Y nada, dadle a las gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.